Es gracias al auspicio de... Fragancia, atrapolores y mayor rendimiento para la limpieza de tu cocina. Lava, la marca número uno contra la grasa. ¿Deseas aire limpio, fresco y ahorrar energía? ¡Repiensa! ¿Deseas cuidar tu ropa y ahorrar agua? ¡Repiensa! ¿Deseas ahorrar más energía mientras duermes? ¡Repiensa! La tecnología Econavi a base de sensores inteligentes brinda un mayor ahorro. ¡Eso es calidad japonesa! Bueno para mí, bueno para todos. ¡Repiensa! Con Claro vive sin límite. Desde 25 dólares habla ilimitadamente con todos. ¡Suscríbete! 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 Para toda la familia del Ecuador Nuevamente acá en la sazón de la Gaby En la Gaby TV Más navideños que nunca Oye, la gente me ha preguntado Gaby, qué linda la cocina ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama el señor que me la hizo? El señor que... El Ronald El Ronald me la hizo Le voy a poner a cabo el teléfono Por si acaso a alguien le interese No es que ángel le pagué Pero de todas maneras En este momento de crisis Cualquier cosita viene bien para cualquiera ¿Sí o no, chicos? Muy bien ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues te cuento Que vamos a hacer un delicioso Chocolatito caliente ¿Te atreves a hacerlo? Se viene la Navidad, oye ¿Y sabes qué? El pan de Pascua También, este, no sé Pues anduchitos que tú puedas brindar O también los discos de empanada Que tenemos acá Es lo que vamos a realizar Para que tú los hagas delicioso Y que tengas una tarde O una noche amena junto a tu familia Puedes reunirte con ellos Por cierto En el alrededor del árbol de Navidad Todavía no han hecho la cartita Papá Noel o el niño Jesús Pues viene muy bien Un chocolatito caliente Y es una actividad que tú puedes hacer Con tus hijos ¿Te animas? La receta es la siguiente Bueno, vamos a empezar a derretir Estas son las barras de chocolate Mira, por favor Que sean dulces Hay unas que vienen medias amargas ¿Ya? Y aquí le vamos a poner primero así Y luego le vamos a poner un poquito de leche Mira que también tú puedes Hay muchas personas que derriten el chocolate Sea con agua Para espesar Para derretirlo Mejor dicho Pero no, yo a mí me gusta Ponerle un poquito de leche Pero de ahí empezó ya Ya, esto es rapidito Vamos a poner la siguiente Para que quede bien rico y sabroso ¿Sí saben que no puedo comer? Ando a dieta La verdad es que me despreocupé Seis meses sin hacer ejercicio En contacto me cambió la vida Porque la mañana era donde yo hacía Mi rutina de ejercicio Y sí tengo que decirlo Que me cambió la vida Pero nunca es tarde para volver a hacer algo que tú quieres Y para tener una vida saludable Por eso voy a hacer lo que voy a hacer ahora El chocolate Voy a hacer así Nada más Para probar solamente cómo está el sabor Eso se está derritiendo Mira que también puedes derretir las barras en baño María También lo puedes hacer Cualquiera de los dos Baño María es Vamos a suponer que cojas esa olla Le pones agua Y dentro de esa olla Ubicas otra ollita un poquito más pequeña Sin agua Y ese vapor va derritiendo lo que tú vas poniendo Uy Aplauso para eso Por favor Muy bien Ahora sí Oye Sabes que cuando yo hablo de mi refrigeradora Solamente puedo pensar en productos de calidad Como Panasonic Hoy sabes que le voy a dar un gran consejo Un gran consejo Si estás pensando en obtenerlo lo mejor A la hora de elegir una refrigeradora Mira por favor Tiene que ser una Panasonic Espaciosa Súper linda Súper bonita La tengo media pelada Pero no importa Ya la voy a llenar uno de estos días Invierte Sabes que esta platita En cosas de calidad Panasonic Te ofrece productos De alta tecnología Y al alcance de tu bolsillo Hazme caso Pregunta por esta refrigeradora Inverter de Panasonic Y me darás la razón Y verás la diferencia Mañana puedes ahorrar Mucho dinero de energía No lo dudes Invierte en Panasonic Inverter de Panasonic Muy bien Ah bueno Te mostraba Entonces esto está Ya casi casi Derritiéndose todo el chocolate Pero acá tengo Mi leche Y la voy a poner Del lado de acá En la otra hornilla A hervir ya Gracias Acá está Esta es la llama Un poquito más encendida Voy a dejar un poquito De leche Ya Y aquí también Le voy a echar Un poquito de leche Para que ya se vaya Derritiendo Es delicioso A los niños A los niños les encanta El chocolate Les encanta Y esta es No sé Yo creo que una buena Opción De poderlo hacer Con tus hijos Y le brindas Un chocolatito caliente Bueno Mientras que eso Se está derritiendo Yo ya puse Este Por el lado de acá La leche Y lo que voy a ponerle A esta leche Es Una rama Así De esta de acá Un poquito más pequeña Así de canela Mírenla Ya la dejan ahí Tú la puedes Destrostar La pones aquí Está poquito dura La pones por acá Oye Muy buenos comentarios En cuanto a todas las recetas Que hemos hecho hasta ahora Me gustan mucho Muchísimas gracias Bueno Aquí pusimos Entonces La canela Y eso lo vamos a dejar ahí Que eso poco a poco Va a coger Su propio sabor Delicioso Aquí está Y eso está Ya casi casi A punto de derretirse Mira que es súper rápido Y para que no se me pegue Si le puedes poner Ya un poquito de leche aquí Para que no se te vaya pegando Como acabo de poner una Todavía aquí le falta Lo vamos a dejar Un ratito Reposar Muy bien Mientras tanto Si vamos a ponerle Del lado de acá Clavito de olor Cuanto que había Un puñito así Mira Un puñito de clavito de olor Y lo dejamos Listo Perfecto Creo que tengo que mandarte A ver un video En este momento ¿Verdad? Si sabes que Lasas son de los famosos Las tres Las tres Las cantantes O sea Yasu Dora Y Jordana Las tres Me mandaron recetas Favoritas de ellas Las quiero ver yo Para ver si lo hacemos acá Y tú también en casa Adelante Hola que tal Somos las tres Y en este momento Te vamos a dar Pequeños truquitos Para que las pongas En práctica En la cocina Por ejemplo Cuando yo hago Lomo en salsa De champiñones A la west Lo que hago es Poner los champiñones La crema de leche La cebollita perla Aparte O sea En un sartén Diferente Que al que frío La carne Ya cuando esté Todo listo Allá hago la mezcla No sé Así me gusta Y queda riquísimo Ese toque Se los paso a ustedes Bueno Mis platos favoritos Es el sango de camarón Y un truco Para no desfriorizar La comida Es que con verde y medio Te salen cuatro platos ¿Verdad y medio? Cuatro platos Sí Verde y medio Y aparte No ponerle tomate En el refrito Porque el tomate Te puede agregar la comida Y también Ajo machucado No de machonas Y salsita Nada más Ajo machucado No de machonas Yo no sé Dije el tuyo Por favor Dije el tuyo Yo no sé cocinar Pero en la salsa boloñesa Que es lo único Que se prepara Le he hecho vino siempre Un buen vino Eso sí Mientras más vino Más rico Es mi único secreto O sea Que el secreto de ella Es que un buen vino Arregla todas las comidas Gracias Recuerden La cuchara De la Gaby Ustedes no se pueden ver Esos trucos Para que su comida Se haga más rica Recuerden Cuatro Las tres Este es el número Las tres Qué bellas chicas Oye Qué delicia Esa receta Oye Qué rico Los champiñoncitos Oye Pero como es eso De cuchara brava La cuchara de la Gaby La cuchara brava Escúchame Me hiciste bien Me cambiaste Del segmento A la Gaby Pero no importa Oye Un beso grande Para las tres Sé que han ganado Bastantes premios Ahora En lo de TC De boca en boca Felicidades Como el mejor grupo Femenino Así que muy bien Por las tres Un beso Inmenso Para su supermanager Que es Danilo Y para Andreita Que Dios me las bendiga Y gracias por esas recetas Guapísimas Talentosísimas Las chicas Son histriónicas Hacen realmente de todo Perfecto Esto ya terminó aquí Yo lo voy a pagar Para ya luego Untarlo a la leche Que ya está también Casi hirviendo Ahora vamos a ponerle El chocolate Perdón La azúcar Vamos a ponerle el azúcar Puede ser media tacita Una tacita Tienes que ir probando Para que no se te haga Demasiado azucarado ¿No? Y esto le voy a bajar un poco Porque ya mismo empieza El hervor Oye ¿Sabían ustedes Que con Claro Música Yo puedo estar en cualquier parte Y disfrutar de mis mejores canciones? El aplauso para Claro Como siempre te lo digo Sí, claro Claro que sí Yo no sé Pero yo sabes Que puedo bailar Cantar, cocinar Subir, bajar Pero siempre estoy conectada Con mi Claro Música Y lo tengo acá Y sabes que Hay millones de canciones Que te puedes bajar Y en este momento Por ejemplo Vamos a estar Nos navideños Y te puedes bajar Millones de canciones Automático Sí, sí Y lo mejor de todo Es que sin gastar Tus megas Escucha, escucha Oye, yo creo que este de aquí Es este Sinatra Very low Let it slow Let it slow Ahí está Con Claro Música No te vas a gastar tus megas Te lo vas a ir en cualquier parte Puedes estar cocinando Estás con tu familia Estás con tus amigos Estás con tu marido Lo que tú quieras Pero con Claro Música Siempre conectado Luego de esto Ya está casi hirviendo Ahora sí voy a poner el chocolate El chocolate está acá No me voy a quemar Porque tenga Estas mangas aerodinámicas Muy bien Le vamos quedando chocolate 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 Qué delicia Y ahí está Y como mi productora Anda pensando en todo Mira lo que me compró Me dice Gaby Con otro No Con esto A ver Cómo queda Perfecto Oye, hablando de chocolate ¿Sabías que el chocolate Tienen hartos Pero hartos beneficios? A veces dicen No, es que el chocolate Es súper calórico Qué cuidado Que te sube de peso Pero lo que tal vez No sabíamos Es que hay algunos beneficios Que teníamos que en ese momento Poder en cuenta Así que Mientras no Yo, por favor Lo sigo revolviendo Ahí sí te vas a tener Que quedar revolviendo Para que no se haga Ningún grumito Y nosotros vemos Los beneficios del chocolate Tomarse una taza De chocolate caliente Para Navidad Ya es una tradición Pero ¿A que no sabías qué? ¿Tomarse una taza De chocolate caliente Te hace más inteligente? Estudios han demostrado Que el chocolate Contiene flavonoides Que combaten la fatiga Esto debido a que Dilatan los vasos sanguíneos E incrementan El flujo de la sangre Al cerebro O sea Que también puede actuar Como una aspirina ¡Guau! Y escuche bien El chocolate Adelgaza Sí El chocolate adelgaza Según estudios De los nutriólogos Se ha comprobado Que consumir chocolate negro Ayuda a disminuir El índice De masa corporal Y entre tantos beneficios Y datos curiosos Del chocolate En Zurich Cada año Realizan un desfile De modas Con prendas confeccionadas Con chocolate En Zurich Imagínese Qué maravilla Yo no sabía eso Que el chocolate El chocolate Se lo hacen Como piezas de trajes O sea Imagínate Ir con un bikini Que yo mañana Yo mañana me vaya A la playa Con un bikini Se me sale Me derrite Pero para una noche De pastilla Uno nunca sabe No tiene que hacer cualquier cosa Está bien Oye Y el chocolate amargo Este De verdad De verdad Que es la ingesta Que es la ingesta Que tú debes Consumir Que no te da Mucha grasa Para tu cuerpo El que es dulce 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 Sí Pero el amargo Es el mejor Así que bueno Gracias a que no sabías Ahora sí chicos Esto está casi listo Aquí le falta el toque El toque es Un poquito De mantequilla No mucho Como que por ahí Pasó la mantequilla Aquí me he puesto Pero bastante Es solamente así Como que una cucharadita De mantequilla Se la ponemos aquí En el centro Y lo dejamos batir Ahí está Y al final de todo Al final final Esa estocada Así como que Esa estocada Que se necesita Que es La pizca de sal Dejamos derretir esto Eso ya está Y ahí es Qué rico Qué delicia Hay algunas personas Que no le ponen La mantequilla Y otras que no le ponen Clavo de olor Tú Yo la estoy haciendo A mi manera Tú la puedes También a la tuya Te recuerdo Que la cocina El asunto De la cocina Es asunto de No sé Tal vez de Ponerte a experimentar La pizca por favor De sal Así como me están viendo Como la cojo aquí La pizquita de sal Pizquita de sal Ya está Y se lo echamos Y esto Está un hervor Y ya podemos decir Que está listo El chocolate Navideño Navideño Voy a probar Sabemos que estoy a dieta Pero podemos probar Un poco Solamente el sabor ¿Qué ves? Ni mandado a ser Pues Está riquísimo Me quedó delicioso Voy a dejar que hierva Un poquito eso Y nos vamos a las empanadas El chocolate está listo Por favor acércate Tienes que dejarlo reposar Porque el chocolate Va a botar una nata Que a mí sí me gusta la nata Pero hay personas Que no le gusta la nata Y dicen Ay no Ahí le vas preguntando Pues a tu gente Si quiere con nata O sin nata Yo ya lo he cernido Porque te recuerdo Que yo le puse clavo de olor Y le puse también canela Una vez que ya está Tu chocolate Lo vas a cernir Y esto es lo que te va a quedar Súper rico Lo vamos a reposar ahí Mientras tanto Puse del lado de acá Ya la La sartén Con el aceite bien caliente Pero me voy a dedicar A hacer las empanadas Si sabes que mi suegra Hace unas empanadas Pero ella sí hace la masa Y te soy sincera Yo no hago la masa Pero yo le conté Le dije Oiga voy a hacer unas empanadas Y no sé hacerlas Y me dijo Te enseño Uno de estos días Me enseña a ella Y yo le enseño a ustedes Si te parece Pero mientras tanto Estos discos de las empanadas Lo venden en el supermercado Lo venden en el hotel de la esquina En la tienda de tu barrio Donde tú quieras Pero te lo venden Ya viene listo Y lo que vamos a hacer Es rellenarlo Tenemos quesito Y también tenemos jamón Perfecto Muy bien Si tú sientes que la masa O el disco Está muy duro Mira es importante Que lo mojes a los extremos Con un poquito de agua No le vayas a poner aceite Es agüita Nada más Y eso va a hacer Que cuando tú la compactes La cierres Te quede mucho mejor Mira la Ya se me está haciendo Le pones el quesito Está quedando rico Y como está mojadito Ahí sí Se te va a hacer Mucho más fácil Es de lado y lado Oye la puedes rellenar Llenar de tocino De queso De jamón Uy no se me hace Guay la boca De camarón Ah Si no Camaroncito Ah Bueno viramos acá Deja ver Cómo está esta A ver Todavía no Ahí está Si la podemos virar Ahí está Oye Uno de estos días Uno se queda sin trabajo Ni me puede venir bien Campante Y ponerse su negocio Ah Si o no Eso si Su negocio Seguimos nosotros acá Armando El pan de pascua Que ya tengo del lado De acá No lo hice yo Lo compré Y hay diferentes tipos Panes de pascua Que pueden Que existen en el mercado Súper ricos Oye A que la gente Me pregunta Muchas cosas La gente me anda preguntando Y una mamá de casa Me quiere hacer una pregunta Y en ese momento Mientras yo sigo armando Mis empanaditas Yo escucho tu pregunta Así que adelante Hola Gaby Estamos muy cerca De la navidad Y quiero hacer un postre Para mi familia ¿Cuál me recomiendas? Mamita Te mando un beso grande Que Dios te bendiga A ver ¿Qué postre navideño recomiendo? No sé El dulce de leche El dulce de higo Que rico O también puede ser Durazno Que en lata Que viene muy rico Con cremita batida Esos postres No soy muy buena Para los postres Pero mi hija María Gabriela Hace uno de estos días Te hago otro postre navideño ¿Te parece? Bien Estas empanadas Ya están casi listas Una más que otra ¿Dónde está mi platito? Aquí está Lo voy a sacar Recuerda que Tienes que Tener Estas Como servilletas Que absorben Porque le hemos puesto Bastante aceitito ¿No? Aquí está Ay Está rica La vamos a poner aquí Para que la empanadita Bote esta grasita Y a esta empanada Le puedes poner Miel O gracias O también le puedes poner Azúcar encima Tú has probado Las empanadas De playas De playas Son ricas Nosotros tenemos Acá en Ecuador Una playa Que se llama Playas Villamil El balneario del pueblo Como le digo yo Es deliciosa Las empanadas Más ricas que he probado Pero también están deliciosas ¿Para qué? Ok Esta es la segunda Me voy a armar Unas más Y yo creo que estamos listos Ya mismo un ratito Ya te las enseño Solamente acá tenemos Unos discos Porque ando con people Pues aquí ¿No? Ando con people ¿Tienen hambre? Sí ¿No? Uy Dios mío O sea No sé por qué siempre Grabamos a la misma hora Porque esta gente Viene hambrienta Esa gente De verdad que viene hambrienta Oye En el próximo programa Que vamos a grabar Tenemos un súper invitado Ya te vas a enterar De quién se trata Hoy ya estoy solita En la cocina Bien Ubicamos la otra Y ¿Qué te parece? Sí En este momento Me voy a ver Quiero poner una claqueta De todos los saludos Que me mandan Ah Muchísimas gracias A toda la gente Que me manda saludos Por sus comentarios Somos ecuatorianos Con mucho Mucho orgullo Vemos los saludos ahora ¡Gracias! Qué alegría Saber que te gusta El programa Muchísimas gracias Por todos esos hermosos saludos Gracias por todos Los comentarios Gracias por la gente La mayoría Súper buenos ¿No? No están criticando ¿No? Todo bien Qué raro ¿No? Porque de vez en cuando Por ahí si te dan Tu medio Tú estate quieto Pero no Muchísimas gracias Sé que extrañas muchísimo El reality Pues ya vendrá Ya vendrá el reality Hay que dejar de alcanzar A los pelados Perfecto Ahora sí Mira que lindo me quedaron Las empanadas ¿Ah? Qué bonita Qué linda Voy a aprender a hacer empanadas Sí pero total De verdad Hechas aquí en casa Bueno ahora Me voy donde está el chocolatito Acá lo tengo Mira que rico Y lo voy a cernir un poco ¿Qué te parece? Lo cierro un poco Pero antes déjame lavar ¿Te parece? Porque ando media 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 mal Porque ahorita tengo que lavar Gracias a lava Como siempre Oye El aplauso ¿Sabes qué? Mis productores Déjame decirte Que están encantados con lava ¿Por qué? Porque cada ocasión Para poder compartir Porque lo hacemos siempre Acá en el programa En la sesión de la Gaby Es un momento importante Compartir con ellos Y con toda mi familia Un gran recuerdo No importa si es cangrejada Una guatitada Una cevichada O una empanadada O también una chocolatada Como lo que estamos haciendo Que se ensucie todo Que se ensucien todos los platos Porque los buenos momentos Quedan Gracias a lava El poder arranca Grasa ¿Sabes qué? Las fragancias espectaculares Atrapa olores Y mayor rendimiento Para la limpieza De nuestra cocina Me encanta Lava ¿Sabes qué? La marca número uno Arranca Grasa Eso A ti te voy a dar doble empanada Ya vas a ver Te voy a dar doble empanada Aquí lavamos nuestros platitos Que quedaron con el chocolatito Que estaba haciendo Oye, yo insisto Que me tengo que comprar Una cernidera No me he comprado Una cernidera Terminamos esto Porque no hay que dejar Nada Pero nada Sucio todo Hay que dejarlo bien limpio Está listo entonces El chocolatito caliente Está listo también Las empanadas El pan de Pascua Un momento para compartir Un momento que puede ser Estudio en tu casa Oye, no solamente en Navidad Lo puedes hacer a fin de año En cualquier época del año Te viene bien ¡Qué linda Navidad! Un chocolatito caliente Voy a servir Charlie Dame permiso ¿Tú quieres? Ajá Si quieres ¿Pero cuánto me amas? Mucho Mucho, mucho Sí, vamos a servir por acá Uy, la Este es para ti Este es para mí Y las dos vamos a brindar ¿Ya? Ya Con mucho amor ¿Estamos listas? ¿Ah? ¿Me das un besito? ¡Qué linda Navidad! ¡Qué linda, mi amor! ¡Qué linda! Bueno Ha sido un placer Haberte tenido nuevamente En mi cocina Gracias por haber compartido Conmigo Esta receta Que la verdad Es que viene muy bien En cualquier época del año Especialmente ahora Que es Navidad Compartir Es el secreto de vivir Nos estamos despidiendo Gracias a toda la producción ¿Quién quiere empanada? ¡No! ¡Compren no mentiras! ¡Chau, chicos! Hasta la próxima ¡Chau! ¡Compren no mentiras! ¡Compren no mentiras! ¡Compren no mentiras! Es gracias al auspicio de Fragancia, atrapolores y mayor rendimiento para la limpieza de tu cocina Lava, la marca número uno contra la grasa ¿Deseas aire limpio, fresco y ahorrar energía? Repiensa ¿Deseas cuidar tu robo y ahorrar agua? Repiensa ¿Deseas ahorrar más energía mientras duermes? Repiensa La tecnología Econavi a base de sensores inteligentes brinda un mayor ahorro Eso es calidad japonesa Bueno para mí, bueno para todos Repiensa Con Claro vive sin límite Desde 25 dólares habla ilimitadamente con todos